Levantado el paro de labores que afectó este lunes las actividades productivas de los municipios Moca y Licei. Juan Comprés, representante del Grupo Popular Los Peregrinos, dijo que a partir de las 6 de la tarde de este lunes, la huelga quedó sin efecto. En medio del paro fueron apresados por agentes policiales alrededor de 75 personas, lo que han sido puesto en libertad. Mientras que el gobernador de la provincia de Espaillat, Andrés de Leoneo Valles, informó que algunas de las obras reclamadas por los organizadores de la huelga se iniciarán los trabajos en los próximos días. Que son obras importantes para el desarrollo, porque mientras otros están haciendo acciones para paralizar el desarrollo, para evitar el desarrollo de Moca, nosotros estamos haciendo lo que tradicionalmente sabemos hacer, y es luchar y canalizar las obras que garantizan el desarrollo sostenido de nuestro pueblo. Por eso, continuamos con el plan de afaltado, nos faltan unos 20 o 25 barrios. La Policía Nacional en Santiago investiga el robo perpetrado a la sucursal del Banco Ademi en el municipio de Tamboril, que esta madrugada desconocido penetraron al interior de la entidad bancaria, cargando con una suma de dinero. Los ejecutivos del banco no revelaron la cantidad de dinero robado, pero sí se informó que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Agentes policiales apresaron a dos hombres en el municipio de Jarabacoa, con 40 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, dinero en efectivo y una pistola sin documento. Los apresados son los nombrados Jeffrey Antonio Reyes, de 25 años, y Rafael Antonio Abreu Pérez, de 20, de acuerdo con el informe de la vocera policial en La Vega, Heidi Fernández. También se le ocupó la cantidad de 24.900 pesos en efectivo. Además, se le ocupó un celular, también tres porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, y una pistola sin ningún tipo de documentos, calibre .380 y con cinco cápsulas. Fue retenido por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre, CESFROM, y el C-2, una jipeta cargada con 76 sacos de ajo de contrabando, en la sesión Laja Esperón, provincia de Ajabón. El conductor del vehículo marca Ford Escape, al notar la presencia de los miembros del CESFROM, emprendió la huida. El vehículo y la mercancía incautada se encuentran en la base intergerencial para los fines correspondientes. El equipo político del aspirante a la alcaldía de Santiago, Fernando Rosa, calificó de irresponsable al actual alcalde, Abel Martínez, por incumplir una gran cantidad de obras aprobadas bajo el amparo del presupuesto participativo. En rueda de prensa celebrada en el sector Samarilla de la zona sur de Santiago, El expresidente del Consejo Edilicio y actual concejal, Luis José Esteves, ofreció amplios detalles de las obras aprobadas que hoy están olvidadas. Es una irresponsabilidad del actual alcalde, donde se ejecutaron 43 asambleas, donde la comunidad democráticamente eligió su 43 obras, y de las 43 obras solamente se han licitado 18, las otras 25 están en el limbo. Los residentes del sector reclaman de la alcaldía municipal la solución de estos problemas. Aquí la gente, todo el mundo, lo que veo, llovió para este lado, pero los que vienen de aquel lado ni siquiera pueden pasar por ahí. Cuando el agua, que llueve mucho, tienen miedo cruzar por ahí porque creen que el puente se va a acabar de ahí. El puente no, los palitos que tiene el puente. Bueno, no solamente del puente, sino de la cañada toda, porque aquí estamos enfermando a los niños enfermos, yo que soy un viejo vivo enfermo, de esto pensamos que no somos dominicanos. El Edil enumeró obras comunitarias que el alcalde Abel Martínez ha echado al saco del olvido. El Edil enumeró obras comunitarias que el alcalde Abel Martínez ha echado al saco del alcalde Abel Martínez. El Edil enumeró obras comunitarias que el alcalde Abel Martínez ha echado al saco del alcalde Abel Martínez. El Edil enumeró obras comunitarias que el alcalde Abel Martínez han echado al saco del alcalde Abel Martínez.